También doy las gracias a Bernardo Segui, que acogió con mucho interés nuestra propuesta de publicar en la tradición el libro en castellano, cuando estuvo aquí y se lo comentamos, y a Paola Viganó, que también ha manifestado que estaba encantada por la publicación y nos ha pedido disculpas por no coincidir con nosotros en Madrid en este momento. Bueno, pasando a dar unas brevísimas pinceladas, probablemente, de los asuntos del libro, que insisto que no soy ponente, pero vamos, dejaré tres cosas encima de la mesa, que luego seguro que hablaremos más. Diré que es un libro muy corto, de solo unas 80 páginas, pero de que el propio autor dice que a pesar de su verdad le ha costado mucho escribirlo. Dice sobre todo porque ha intentado hacerlo desde un punto de vista del urbanismo, intentando declarar su escrito de consideraciones económicas y sociales de las que el urbanismo reconoce que es sin duda del dolor, pero también apunta que no está seguro de haberlo conseguido del todo. Luego, bueno, pues, en otras cosas tenemos un sociólogo, y en final, si se ha separado tanto o no de estos asuntos. El argumento central del libro es la desigualdad, en torno a la que sostiene la hipótesis de que el urbanismo tiene fuertes y precisas responsabilidades y que el proyecto de la ciudad debe ser uno de los puntos de partida de cualquier política dirigida a su eliminación o oposición. A ello, fundamentalmente, dedica el libro. Y aunque la desigualdad social representa para Bernardo Seck y uno de los aspectos más relevantes de la nueva cuestión urbana, ya desde el primer capítulo plantean, aunque posteriormente solo desarrolla a fondo el primero, los tres grandes ejes de esa nueva cuestión urbana de nuestro tiempo. Dice que las desigualdades sociales, su forma de generar formas evidentes de injusticia espacial, el cambio climático y los problemas relacionados con una nueva concepción de la humanidad, entendida como parte constitutiva de los derechos de la ciudadanía, son los tres elementos más importantes o los elementos constitutivos de esa nueva cuestión urbana. Y estas tres cuestiones serían su leitmotiv en los últimos trabajos que hizo sobre el Gran París o el Gran Mosul. También el libro plantea tres tesis fundamentales, o él lo plantea como tres tesis principales. La primera dice que todas las metrópoles actuales, por muy diferentes que sean y muy distintos que haya sido su origen, tendrá que afrontar en el futuro próximo análogos problemas que tienen que ver con la nueva cuestión urbana, o sea, con la desigualdad, con el cambio climático y con la movilidad. La segunda tesis dice que cada vez que las estructuras económicas de la sociedad cambien, la cuestión urbana vuelve al primer plano. Y la tercera tesis, que el espacio, gran producto social construido y modelado en el tiempo, no es infinitamente maleable, no se le puede modificar infinitamente sin romperlo, no está infinitamente disponible ante los cambios de la economía, de las instituciones o de la política. Pero el argumento central del libro, aunque establece estas tesis desde el primer capítulo, yo creo que lo centra más en el análisis de la desigualdad y su manifestación espacial, así como los dispositivos urbanos capaces de incrementarla o por el contrario de combatirla y paliarla. Yo en cualquier caso aconsejo una lectura pausada del texto, antes hablaba con uno de vosotros y comentaba que la segunda lectura había entendido otras cosas, yo consigo una lectura lenta, porque es un texto lleno de matices y de referencias, donde vamos encontrando multitud de cuestiones abiertas y algunas líneas de acción. Y tiene una magnífica bibliografía que sirve muchísimo para aprender muchas cosas más. También quiero señalar, ya por último, que la sintaxis de Secchi no es sencilla, como supongo que lo hacéis los que habéis leído, y que construye unos párrafos y unas frases muy largas, y al traducirle podíamos haber optado por hacerlo de manera más libre o intentar mantener esta construcción. Finalmente, optamos los dos traductores por este segundo camino, más fiel a su texto, sobre todo a saber que no iba a ser posible una edición bilingüe en la que cualquiera pudiera contrastar de inmediato con el original. Y ya sin más, puesto que imagino que me he excedido en mi labor de moderadora, quiero leer el último párrafo del libro, que para mí es muy descriptivo de su intención. Para mí, por lo menos, aunque hay otros muchísimos que seguramente no son igual. Que dice, que puede ser que en el futuro próximo las cosas vayan cada vez peor, pero si quiere salir de la crisis económica y la recesión, será necesario desarrollar la demanda de la gran mayoría, no depender de las preguntas planteadas por nichos sociales y tecnológicos. Y por tanto, será necesario desarrollar más la democracia, reduciendo las desigualdades en el espacio. Y ya sí que para final del toro, quiero citar otro pequeño párrafo, texto suyo que no es de este libro, pero que yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice este libro, que dice que estamos en un momento de clausura del periodo histórico de la modernidad, en el que los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, están siendo sustituidos por los de seguridad, identidad y redes de relaciones, como conjunto de imágenes del tiempo actual. Y esto tiene reflejo en la construcción de la ciudad y del territorio. Bueno, con esto ya sí que termino de verdad. Y paso a la palabra a los ponentes de la mesa, los ponentes reales de la mesa, que son Eduardo Domangada, Jesús Babo y Daniel Sorando. Hablarán Eduardo Domangada y Jesús Babo, son arquitectos y socios del Club de Debatos Urbanos, ambos prologuistas del libro, aunque a ninguno de los dos les gusta hacer prólogos, por lo que Eduardo tituló su texto como Invito a leer, y Jesús escribió una introducción a la figura de Seque con la denominación Caminando hacia adelante, una mirada hacia atrás. También hemos invitado a la mesa a Daniel Sorando, sociólogo, amigo y colaborador del Club de Debatos Urbanos, que acaba de leer una estupenda análisis doctoral sobre la identificación, y de quien solicitamos una visión sobre el libro desde el punto de vista de la disciplina que maneja. Y bueno, pues con esto doy la palabra, en primer lugar, a Eduardo. Bueno, muchas gracias por darme la palabra, y muchas gracias a los que nos acompañáis en este acto, realmente a presentar un libro que tiene mucho tinte, importante contenido disciplinar, y también mucho de contenido simbólico político en los momentos actuales. El sábado pasado, el día 31 de enero, al volver a casa, tras participar en una movilizadora motivadora marcha por el cambio, acompañado, motivadora marcha por el cambio, acompañado con miles de personas, gozosas siempre juntos, acometí la tarea de preparar unas notas que articulase mi intervención en este acto de presentación del libro de Bernardo Sequi, La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres, traducido por Teresa Agnillas y Francisco López de López y editado por los libros de la Carta Alta, por iniciativa e impulso del Club de Debates Urbanos. El esquema previsto para esas notas respondía al guión convencional establecido para este tipo de actos, una suciente biografía del autor, acercando lo posible su historia a la del propio presentador, era un amigo de él, tuve ocasión de colaborar, que con ello se apropia en parte de la gloria del presentado. Una resumida de biografía con un listado de trabajos y títulos, acabando con una reseña del libro presentado, destacando aquellos aspectos que el presentador entiende como más significativos o innovadores. Operación esta última, siempre cargada de subjetivismo, con el riesgo adicional de extraer un trozo del libro descontextualizadoro respecto al discurso global del mismo. Edito el sábado 31 de enero, en un receso de la relación de estas notas, abrí el país, para toparme con la gran noticia urbanística del año, casi del siglo, la Operación Chamartín, rebautizada con el nombre de Distrito Castellana Norte, promovido por el Gobierno Regional, el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento, a través de la DIF, REF, y el MNVA, la Número Vizcaya. Un gran partenariado público-privado que emerge en el umbral de un periodo electoral para anunciar una operación, la operación urbanística, más importante de Europa, en los próximos 20 años. Un coro bien concertado de políticos y banqueros, dejando a este último el área final. Ante el tan importante proyecto, ante la forma y los modos para la construcción de la ciudad, que en este caso ejemplifica, ¿cómo leer el libro del séquil y cómo presentarlo? En un rápido recordatorio, haciendo de cilar en mi memoria las intervenciones urbanísticas de estos últimos años en Madrid, llega la conclusión de la representación de la ciudad de los ricos y hacia los pobres, no podía hacerse como un ejercicio académico. No podía reducirse a una exaltación de la muy alta calidad disciplinaria y cultural del texto de ESEC, y me sentí obligado a leer y presentar el libro como un arma contra las formas, los contenidos y los modos con que los poderes políticos madrileños, apoyados por el gobierno central de la nación, aliados con los poderes financieros, han ido haciendo realidad su urbanismo, al margen, por encima o por debajo, del planeamiento vigente o en relación con el propio ayuntamiento. Para eso estaban los mercados. Ninguna actuación que luchara contra la desigualdad social ni contra la injusticia espacial, siguiendo las palabras de ESEC. Cada nueva intervención, cada nuevo atentado, iba consolidando un mapa de la ciudad en que se acentuaban los procesos de diferenciación y de excursión, se alzimaba el dominio de los ricos y se acallaba la demanda de los pobres. No son estos algunos de los textos más destacables del libro de ESEC. La desigualdad social como la nueva cuestión urbana y su consecuencia, la injusticia espacial. Las cuatro torres de la Castellana, símbolo de la corrupta relación del poder político y empresarial bajo la trapadera de un populismo deportivo y la apertura de demostración de lo moderno y competitivo que es Madrid y lo maleto. La operación Canalejas, unida a la nueva sede del Banco Milagos y Cállas, dos ejemplos entrelazados entre sí. Una, venta del patrimonio físico y cultural al poderoso y representante mercado del lujo y del consumo, transformando el centro de la ciudad en un parque temático para el turismo y las compras, en el primer caso, en la operación Canalejas. Y la consideración de una nueva que es el comienzo de comina cerrada, en este caso financiera, una ciudad excluyente, protegida por un mercado y los servicios de seguridad corporativos en el segundo. Una no ciudad en ambos casos. Yo, el otro día, nos paramos con Jesús Gabo delante de la acera de Alcalá, mirando la operación Canalejas del portal del Ministerio de la Cierta. Recomiendo, recomiendo que hagáis este ejercicio y ahora que han quitado unas redes que tupíen más o menos y disimuló la operación, con ellas son claros y ver un trozo de Beirut en el centro de Madrid. Exactamente eso. Pero además os aconsejo y os pido que leáis el letrero que anuncia la operación. Dice así, respetando el pasado, construimos un futuro mejor. Me parece que es una lección que nos requiere mucho más de los artículos para poder entender lo que significa la venta de la ciudad al poder económico, a los mercados y transformar la ciudad en una mercancía, en un parque temático en el caso de Madrid. La gran operación inmobiliaria especulativa de Mahú Calderón cura un negocio bajo mentirosas justificaciones pretendidamente lucidas, un vacío urbano de por su extensión y su situación constituyó un área de oportunidad para paliar los déficits del distrito a la azuela y una ocasión para enriquecer física y culturalmente la ciudad entera. Oportunidad convertida en mercancía. La venta de la manzana en el Ministerio de Defensa del Reinojo de la Vía Verde cercana a la castellana y la simultánea subasta de las cocheras del metro en cuatro caminos privatizando suelos públicos para hacer posible la ciudad de los ricos y para construir campamento un inmenso territorio público situado en el corazón de la metrópolis madrileña que se vende al magnate chino o el Tianlin anulando su potencial como asentamiento de una operación estratégica de estructuración territorial. Y concluye aquí, pero la carcoma sigue conroyendo Madrid. Ejemplos todos estos que he citado que no resistían a una disección político-cultural con la industria por las armas que el libro de Bernardo seque y los ofrece. Armas no sólo para los profesionales del urbanismo y los responsables políticos, sino armas para ponerlas en las manos de los ciudadanos que puedan defenderse contra el urbanismo del Partido Popular. Porque el urbanismo tiene una fuerte y concreta responsabilidad en el agravamiento de la desigualdad y que el proyecto de la ciudad debe ser uno de los puntos de partida de cualquier política dirigida a su eliminación o minonación la desigualdad. Nos dirá Bernardo Seque. Siendo así, al igual que Gabriel Estrella cantaba la poesía es un arma cargada de futuro, Seque construye un discurso un arma capaz de luchar por un futuro basicitar, público e igualitario de la ciudad. Este es el gran medio de este libro en la actualidad y cara al futuro. Y termino con las palabras que encabezan el prólogo de este libro y que tenía el dolor de redactar en este momento. Invito a leer, invito a leer el libro, no el prólogo. Buenas tardes, noches a todos y a todas y antes de empezar me gustaría dar las gracias tanto a Arteba, a Fesumán por dejarme participar en esta en esta del libro de Bernardo Sequi como la editorial por ofrecernos la oportunidad de poder leer este libro. Y bueno, me gustaría empezar diciendo que realmente el libro de Bernardo Sequi me parece del máximo interés y un libro que es elogiable por la precisión que tiene en el uso de términos, de reflexiones que pertenecen a campos muy diversos. en este sentido como sociólogo una de las cuestiones que me interesan siempre y que más he valorado en este libro son las relaciones y en este caso valoro mucho el libro de Bernardo Sequi por dos promesas, una que cumple y otra que no cumple y las dos afortunadamente. La segunda tiene que ver con lo que dijo antes Teresa. Por un lado el libro promete relacionar el espacio y la sociedad y lo hace de una manera muy brillante explicando que por un lado el espacio perdón la sociedad es el origen de la configuración territorial de las ciudades pero al mismo tiempo en la nueva cuestión urbana el territorio supone un elemento fundamental en la configuración de esta nueva cuestión urbana. Y en segundo lugar hay una promesa que decía antes que no cumple que es la de no vincular el urbanismo con el resto de ciencias sociales que se interesan por la ciudad lo cual por otro lado me parece un esfuerzo imposible y que no solo lo hace no solamente lo hace sino que lo hace muy bien además de manera que ese es el primer argumento para recomendar la lectura del libro. En principio Bernardo Sequi explica que en la actualidad asistimos a una nueva cuestión urbana explica que siempre ha habido cuestiones urbanas novedosas en el momento en el que hay cambios en la sociedad en la economía que se reflejan inmediatamente en nuestras ciudades. La historia de las cuestiones urbanas así lo refleja siempre que hay una transformación en el espacio social económico etcétera que surgen nuevos temas nuevos conflictos y nuevos sujetos que dan lugar a nuevos dispositivos espaciales y sistemas de solidaridad o intolerancia en función de la etapa histórica considerada. Al respecto un autor como Don Celot explica las transformaciones que ha experimentado las diferentes cuestiones urbanas a lo largo de la historia. Por ejemplo si nos retrataremos a la revolución industrial podemos encontrar el origen de la cuestión urbana original en la cual encontramos que había una serie de personas de inmigrantes y de rurales que llevaban a las ciudades a trabajar a una cierta situación social en base al nuevo sistema industrial pero que no estaban incorporados a la ciudad es decir había una interacción social sin incorporación urbana de manera que en la formación de la vieja cuestión urbana la interacción social exigía la incorporación urbana motivo de los importantes movimientos sociales en defensa de los bienes de consumo colectivo en este momento la cuestión urbana constituía la respuesta a la solución para la cuestión social sin embargo en el presente encontramos que la nueva cuestión urbana ha mutado esta situación en la actualidad encontramos a numerosos grupos sociales que viven de hecho en las ciudades es decir están incorporados en la ciudad pero que se encuentran excluidos socialmente de manera que se configuran una nueva relación entre lo social y lo urbano si en el inicio de la industrialización lo de lo urbano se promovió como la solución del conflicto social en la actualidad se define como su origen así se argumenta que cada vez más en nuestras ciudades encontramos segmentos sociales desconectados espacialmente lo cual por otro lado hemos podido comprobar en las investigaciones por ejemplo que desarrollamos con Jesús Leal en la primera fila ocurre hoy día en la ciudad de Madrid se constata un incremento muy fuerte de la aceleración la intensidad de la aceleración durante la última década que viene a confirmar esta desconexión esta separación este aislamiento entre los diferentes grupos sociales y en este momento me gustaría leer uno de los párrafos de Ezequiel en el libro quien explica que por medio de dispositivos físicos y espaciales jurídicos e institucionales la ciudad ha convertido sistemáticamente los diferentes ideolítmos en articuladas a menudo muy complejas relaciones espaciales económicas y sociales lo que a lo largo de la historia de la ciudad cambia es el sentido y el papel regulador de cada dispositivo y es también a través de esta acción reguladora como la ciudad ha sido alternativamente máquina de integración o de exclusión social y con esto se regresa a lo que decía al comienzo como sociólogo me interesan especialmente las relaciones sociales y en concreto estudiando la ciudad el modo en el que los diferentes dispositivos espaciales en cada momento histórico favorecen o por el contrario dificultan las relaciones entre los diferentes grupos la porosidad en sus relaciones prácticas en los espacios públicos etc. y se puede afirmar siguiendo las tendencias que apuntase aquí en el libro que en el nuevo orden neoliberal este papel de la ciudad es más excluyente que integrador y en la explicación de esta dinámica el autor yo creo que acierta cuando en esta relación que establece entre ricos y pobres pone el foco sobre los ricos y esto él mismo explica que habitualmente es al revés en el sentido de que desde la prensa más sensacionalista a los discursos políticos pasando por algunas de las investigaciones académicas solemos enfocar aquellos lugares que son el lugar donde se concentra mayor pobreza etc. buscan allí el síntoma y también la solución de los problemas que aquejan a nuestras ciudades sin embargo en la medida en que el espacio está sujeto a luchas entre diferentes agentes sociales que buscan lograr sus beneficios estas que implican a diferentes partes y obviamente en esta relación hay ciertos grupos sociales con mayor influencia política y capacidad económica para definir el modo en el que se desarrollan estas relaciones las cuales como decían en el momento actual caracterizado como en el liberalismo se rigen básicamente por dos principios fundamentales por un lado el elogio y la celebración del libre mercado y por otro lado la gestión depresiva de la desigualdad social a la que da lugar esto se traduce en la producción de las ciudades fundamentalmente en retóricas y dispositivos de seguridad e inseguridad que dan lugar a demandas de políticas específicas y a la obsesiva búsqueda de estigmatización de determinados grupos sociales en conclusión ambos procesos son fuente de la distinción de unos y la estigmatización de otros en este sentido podemos identificar a los ricos como sujetos fundamentales del proceso responsables de la configuración actual de nuestras ciudades y estos sujetos cuentan con instrumentos muy poderosos algunos son de carácter material y están ligados a operaciones urbanísticas de las que se hablaba previamente y por otro lado son operaciones también simbólicas de estigmatización en cualquier caso aquí regresamos al comienzo del libro de Segui donde explica que si bien el urbanismo tiene unos límites definidos por el contexto social y económico asimismo el urbanismo mediante sus instrumentos es en buena medida responsable del empeoramiento de la desigualdad social en las rutinas de la ciudad y el territorio por tanto son responsables de esta distinción y separación espacial de grupos y prácticas que en el libro básicamente se analiza mediante la dialéctica entre las grady cities ciudades valladas y los espacios estigmatizados los unos las ciudades valladas como espacios prácticamente de autonomía prácticamente jurídico institucional con normas propias separados completamente del resto de la ciudad y por otro lado los territorios del estigma que de nuevo citando a Sequi diríamos que la ciudad de los pobres ha sido definida de tal modo que domina ideológicamente cualquier acción para contrarrestarlo y con esto quiero decir que quiero tal vez un poco osadamente hacer una crítica al urbanismo desde la sociología en la medida en la que en muchas ocasiones algunas de las actuaciones que cuentan con las mejores intenciones son fuente de resultados fatales para la integración de los diferentes grupos sociales en este sentido el abuso de la etiqueta del gueto es una práctica de poder simbólico de la que participan en muchas medidas en el urbanismo en el urbanismo también en la política los académicos también que investigan los procesos urbanos así la definición de la pobreza mediante el aparato conceptual del gueto y el efecto barrio y todo este tipo de términos encuadra el fenómeno desde un punto de vista muy particular que permite que una vez definido lo que son estos territorios así como sus habitantes y empleando la producción académica que muchas veces realizamos los investigadores les estiman la aplicación de políticas excepcionales sobre territorios sobre los cuales se deposita la responsabilidad de la mala configuración de las ciudades al respecto también cuando los urbanistas políticos digamos que plantean reformas sobre estos territorios en buena medida lo hacen desde sus propias concepciones y disposiciones que provienen de su propia posición social al igual que la mayor parte de las personas que estamos reunidos y reunidas esta tarde o noche en esta conversación buena parte de las personas encargadas de elaborar las políticas urbanas pertenecen a una posición social muy distante de aquellas a las cuales se aplican lo cual es fuente de numerosos malentendidos que de los globales no podemos extrañarnos que den lugar a determinados conflictos que cada vez más conflictos sociales se desarrollan en el espacio que podemos identificar como gritos desde las periferias o desde algunos centros urbanos estigmatizados contra el silencio y contra la falta de voz de este tipo de población en la definición de estas políticas en cualquier caso y para terminar el miedo es la retórica y el dispositivo fundamental que actúa hoy en día en la configuración socioespacial de las ciudades el cual desarrolla la intolerancia rompe la soledad y desgrega la sociedad en palabras de Leonardo Segui que a lo largo del libro denuncia todo este conjunto de dinámicas y procesos de una forma me parece admirable y además en un espacio muy reducido con una gran precisión lo cual confirma como en la canción de Ismael Serrano que en ocasiones la esencia más pura va en el trascope aquí muchas gracias buenas tardes a todos a todas y muchas gracias al club por invitarme en primer lugar a escribir unas notas de introducción en el libro que hoy se presenta y muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos he de decir que sin previo acuerdo y prometo que es verdad he coincidido con Eduardo Mancada en no contar el contenido del libro que aquí estamos presentando para no repetir los muy convincentes motivos que él en su intervención ha dado para no hacerlo me limitaré a decir que lo suscribo íntegramente y que son los que bastante más desordenadamente a mí que es lo que él ha expuesto me rondaron por la cabeza para dar otra forma o otra orientación a mi intervención de hoy distinta a la que suele ser habitual en ese tipo de encuentros para hacerlo más difícil todavía para hacerlo más difícil todavía he tratado de hacer algo que no había hecho hasta ahora que es desdoblarme y por una parte hacer un discurso que será el discurso hablado y por otra parte una voz muda hará un discurso que aún sin voz probablemente es más elocuente que mis propias palabras a las razones que ha dado para no hacer una presentación al uso yo añadiría solamente una me gustan me gustan poco las críticas de cine en que te cuentan la película o bien para que vayas o bien para que pases de ella para quien aún no ha visto una película la crítica ha de ser creo yo una simple incitación para verla eso es lo que tanto Eduardo como yo mismo ya hemos hecho él en la presentación que figura en el libro y yo en la introducción y tampoco es cuestión de repetirlo aquí basta con reiterar que el libro es de esos que merecen mucho la pena de ser leídos otra cosa es la crítica y la discusión de la película por seguir con el Simi una vez vista aquí sí cabe hablar de todo sobre su contenido y en su caso sobre su final feliz o no aunque repito una vez vista pero sospecho que la mayoría de los que estáis aquí no estáis en este caso el libro acaba de salir probablemente muy pocos lo conocen ahora así pues mi intervención esta intervención el libro en esta intervención el libro será sobre todo un pretexto para hablar de cosas que sin ser ajenas a él tan solo rozan su contenido de este libro como de otros anteriores o incluso muy anteriores del propio Sequi personalmente yo he extraído por encima de todo una lección una lección moral y una lección moral referida sobre todo al papel de los intelectuales y aclaro brevemente que entiendo yo personalmente por intelectual para mí un intelectual en sentido amplio es aquel que en primer lugar fundamentalmente trabaja con la mente con el intelecto hace un trabajo mental fundamentalmente pero no por eso es un intelectual para mí un intelectual es el que haciendo eso reflexiona continuamente sobre su trabajo y reflexiona como no puede ser menos una reflexión reflexiona de modo crítico porque si no hay crítica no hay reflexión ¿Cuál es el papel la función desde mi punto de vista principal de un intelectual? definido tal y como lo he hecho para mí es la búsqueda de la verdad con espíritu crítico insisto que es una redundancia y lo que lleva y lo que lleva consigo el simultáneo combate a la mentira y a la falsificación y en esa doble labor lo primero es la lucha contra la más letal de las formas de mentira y corrupción la que pudre y subvierte el lenguaje y todo lo que le interesa por eso aquí trataré de decir algo brevemente sobre el uso y abuso de algunas figuras de la retórica literaria en concreto de la metáfora y de la parábola decía en cierta ocasión Borges que él creía que inventadas ya todas las metáforas la originalidad era imposible Borges ubicaba su creencia de que las verdaderas metáforas es decir las que formulan íntimas conexiones entre una imagen y otra o bien ya han sido descubiertas o bien las que aún no podemos inventar son falsas para empezar por la primera por la metáfora voy a referirme a algo que si está en el libro o sea que forma parte de su contenido aunque está agazapado en un lugar tan recóndito como una nota a pie de página en esa nota Secchi retoma una reflexión de algún libro anterior y nos previene de que el papel de las metáforas como se sabe es en dar sentido a lo que no somos capaces de comprender plenamente de hecho cada vez que no intentemos la situación una situación necesitamos imágenes fuertes el uso de la metáfora en las llamadas ciencias sociales a diferencia de las otras que podríamos llamar positivas o que tienen un estatuto científico más sólido suele ser bastante recurrente ahí yo creo que radican una gran parte de las falsificaciones de esas disciplinas porque así como en otra aproximación del conocimiento de la realidad tan útil y tan fértil para determinados aspectos del conocimiento como es la poesía la metáfora es esencial en la ciencia casi siempre está de más la ciencia cuanto más sólido es su estatuto científico desde mi punto de vista solo recubre a la metáfora para nombrar algunas cosas para dar un nombre a algunas cosas es el caso de los agujeros negros o de tantos y tantos ejemplos de la física o de las cintas que tienen un estatuto más óbvio en concreto en la economía en la economía en la economía en la economía oficial porque prácticamente es la que existe en la economía la metáfora para mí siempre es un aviso es una alerta cuando veo que alguien recurre a la metáfora sospecho que se esconde detrás de ella siempre se esconde una falacia detrás de una metáfora económica y una falacia y no suele fallar la más célebre y recubrida de de estas falacias económicas es la de la que equipara a la familia y la economía de una familia con la economía de un estado por mil veces denunciada como falacia pero nunca rumbada así que tan viva como el primer día otra muy reciente de la que tengo intención de ocuparme en un próximo artículo es la metáfora de la fiebre y en general todas las metáforas que se refieren a la medicina y a la salud hay una versión muy reciente de ese uso tramposo de las metáforas en un célebre artículo hace unos días de uno de los gurús mediáticos de la economía de César Molinas y como digo si tengo humor y fuerza pues trataré de ocuparme explicándome por qué todo lo que construye es una enorme mentira en el urbanismo las hay a cientos que no por más inofensivas son mentirosas y entre ellas pues aquellas que que asimilan la ciudad a un organismo vivo aquellas que asimilan la ciudad siempre con recursos a la medicina y a la cirugía y las intervenciones que exajan y que rompen o que incluso a la acupuntura y yo reconozco que esa la usamos incluso de manera fértil hace muchos años pero no dejan de ser muestras de la insuficiencia de poder explicar a las cosas desde los instrumentos propios de la ciencia y de los propios instrumentos propios del conocimiento científico otra cosa son las parábolas y las parábolas son más inoficas no siempre y de las parábolas se puede hacer o un uso positivo de descubrimiento o de desvelamiento de la verdad y se puede hacer un uso malévolo para encubrir la verdad para construir mentira en definitiva y yo me voy a referir a una no sé si estoy muy en tiempo la voy a leer es un poco larga pero creo que es útil algunos seguramente de los que estéis aquí la conocéis por algún motivo o entre otros porque yo lo he enviado por email a alguno de los amigos con los que tengo una correspondencia más intensa era es a propósito de una entrevista que le hicieron pocos días antes de ser ministro de finanzas al actual ministro griego Padufakis le preguntaba a la entrevistadora le decía ¿por qué mucha gente de la Europa seccional no se temió que los recortes de derechos laborales de los 90 podrían ser el presagio del mismo tipo de cosas que ahora están ocurriendo aquí y se refería a Grecia y obviamente aquí era mucho más amplio que Grecia y contestaba y contestaba Valufakis yo creo que todo es culpa de Sopo suya es la fábula de la ormiga y la cigarra la ormiga trabaja duro no disfruta de la vida guarda dinero mientras que la cigarra se limita al vacanar al sol a cantar y a no hacer nada y luego viene el invierno y pone a cada quien en su sitio es una buena fábula una buena fábula de Valufakis desgraciadamente en Europa predomina la extrañísima idea de que todas las cigarras viven en el sur y todas las hormigas en el norte cuando en realidad lo que tiene son hormigas y cigarras por doquiera lo que ocurrió antes de la crisis en la revisión particular de Valufakis y de la fábula de Sopo es que las cigarras del norte y las del sur banqueros del norte y banqueros del sur pongamos por caso se aliaron para crear una burbuja una burbuja financiera que nos enriqueció enormemente permitiéndoles cantar y holgazanear al sol mientras que las hormigas del norte y del sur trabajaban en condiciones cada vez más difíciles incluso en los buenos tiempos lograr que las cuentas cuadraran fue difícil y luego cuando la burbuja que las cigarras del norte y las del sur habían creado estalló las cigarras del norte y del sur se pusieron de acuerdo y decidieron que la culpa la tenían las hormigas del norte y las hormigas del sur la mejor forma de hacer eso era enfrentar a las hormigas del norte con las hormigas del sur contándoles que en el sur solo vivían cigarras así en la Unión Europea comenzó a zarmentarse y el alemán medio odia al griego medio el griego medio odia al alemán medio y no tardará tiempo en que el alemán medio odie al alemán medio y el griego medio odie al griego medio bien esto me parece incluso un uso lúcido de esta figura retórica que es la parada yo he querido hacer en el discurso mudo poner una serie de ejemplos a los que muchos de ellos son comunes a los que Eduardo ha citado incluso he puesto esa visión realmente apocalíptica que tuvimos la ocasión no diría eso la oportunidad la ocasión de verificar con asistencia a la manifestación del sábado pasado bien de todos estos imágenes de todos estos casos de todo este horror que demuestran estas imágenes detrás de todo soy profesionales hay intelectuales hay cómplices que desde mi punto de vista son cooperadores necesarios en el sentido que es y no son solo beneficiarios a título lucrativo son cooperadores necesarios y aquí vuelvo a la lección moral haciendo otra excepción de no rozar el contenido del libro voy a así voy a citar una frase de Secchi que resume para mí lo que constituye una de sus principales tesis parte de esa frase se ha citado en esta mesa creo que en otras ocasiones yo confieso que la primera vez me sorprendí no entendí su sentido y creo creo que estoy todavía en curso de entenderlo pero me parece que si si es el que yo le doy tiene una extraordinaria importancia se dice así en su premesa y hago un pequeño paréntesis para relatar que con este término que lo pusimos intencionadamente en el libro en italiano tuvimos una cierta una cierta contraposición con la revisión de la editorial que la de Ted Osso poner este término que tiene una traducción común en el español parecida ponerla en italiano parecida una penantería y en cambio se creo que no porque en italiano premesa tiene una es una es algo que percibes como un preámbulo pero al mismo tiempo es una tesis es una premisa en el sentido filosófico del término y dice en esta premisa dice ese yo mantengo aquí una hipótesis parcialmente distinta es decir que el urbanismo tiene importantes y precisas responsabilidades el urbanismo quiero decir más la urbanística diría yo el urbanismo como disciplina y el urbanismo como práctica por tanto el urbanismo como fenómeno tiene precisas responsabilidades en el empeoramiento de la desigualdad y que el proyecto de la ciudad debe ser uno de los puntos de partida de cualquier política dirigida a su eliminación y oposición y añade y esto lo que hace crucial las responsabilidades del urbanismo no se sintúan sin embargo en el terreno de los valores y de la consiguiente definición de los objetivos que su proyecto se propone conseguir sino en el terreno de la técnica es decir de los profesionales de los intelectuales es decir en el terreno de los dispositivos analíticos y proyectuales que se proponen para afrontar y resolver una serie muy variada de cuestiones inherentes al proyecto de la ciudad para cerrar ya que la intervención ha versado sobre parte sobre la moral y el lenguaje y como en nuestro mundo actual resulta inevitable sustraerse a la moda he caído en la tentación de citar de nuevo a Malufakis cuando nos recuerda que en alemán los conceptos culpa y deuda se expresan con la misma palabra Schuld que es antónima de crédito muchas gracias abrimos un pequeño turno de debate aunque no hayáis leído el libro pero alguno lo borraría y el tema es la desigualdad e injusticia espacial sobre lo que queréis al menos hacer el comentario sobre el libro sobre algo de este nombre y el ramal lo que entras por ahí te lo lleva yo te lo lleva yo en España las comunidades cerradas es uno de los temas centrales del libro como recordaba ese artículo que ayer publicó en París y que debe ser de mano que se te oye mal Ramón que se te oye mal nos decía que las comunidades cerradas las gated communities como recordaba el artículo que publicó ayer en París es un fenómeno de extensión bastante limitado en España en el área metropolitana de Madrid eso lo estudió bien Elia Ganosa hace algunos años es un fenómeno que se circunscribe sobre todo a los 60 y 70 del siglo XX con algunas excepciones la finca o el centro financiero de Guadil en los últimos años habría que buscarlo más bien en las costas ligado a las urbanizaciones del gol en España realmente lo que ha pasado lo que se popularizó a partir de finales de los 80 en realidad a partir de los dos ensanches derivados del plan del 85 fue una fórmula muy peculiar que hemos estudiado unos cuantos que vosotros conocéis perfectamente que fueron las mini urbanizaciones cerradas de clase media dentro de una trama de ciudadano realmente realmente ese conjunto de mini urbanizaciones cerradas de manzanas en torno a media hectárea 80 90 viviendas que componen los nuevos ensanches de los finales de los 80 a los 90 y luego los paus como que los fortuna de la misma manera no se puede decir no son comparables para nada con las urbanizaciones cerradas entonces en mi opinión el problema en España y el problema que se va presentando que se está presentando ya y que se agravará no es tanto de la ciudad de los ricos y no digo que me libre que no haya ciudad de los ricos y que no haya tramas de ricos etc pero yo creo que no es tanto eso sino la crisis de los espacios de las clases medias tanto en los barrios cerrados tradicionales como en estos tejidos periféricos abiertos de manzanas cerradas valga la paradoja pero es así y acabo con toda la mediocridad figurativa de de estos tejidos estos tejidos periféricos en cualquier caso y también en mi opinión en general mejor esa mediocridad que la centricidad en los proyectos de firma y de promoción pública que ahora estamos vendiendo a los fondos buitres bueno pues con toda esa mediocridad las manzanas cerradas maravileñas están más cerca de la tradición reformista centroeuropea digamos bien en los años las décadas de entreguerras que de las gated communities en sentido escrito de Estados Unidos como las escriben Blakeley Snyder o de los countries del Gran Buenos Aires o de los condominios fechados de San Pablo y tantas otras ciudades latinoamericanas y bueno pues yo creo que esto no es cada libro es simplemente hacer una reflexión sobre el sentido significado del libro y de esta crítica al final el significado de esta crítica en una situación que es la española y que es distinta y creo que no nos podemos engañar y decir que esas manzanitas cerradas de 80 a 90 viviendas equivalen a urbanismo cerrado de urbanismo de gated communities bueno gracias había una palabra de Luis presidente señor sin embargo quisiera aportar vamos a ver si quisiera aportar algo que completando lo que ha dicho Daniel que no debería expresarlo a partir de un trabajo reciente que hemos hecho hoy yo sobre los procesos de segregación bueno un poco reciente hemos mucho tiempo trabajando sobre temas un artículo más reciente sobre los procesos de segregación en España y la segregación en Europa nos ha llegado hace 15 días el resultado tras haber aportado el artículo de cómo está la situación en España de la comparativa de lo que sucede con el resto de capitales europeos y la primicia que yo creo que es importante y que contraste que sigue un poco lo que ha planteado Eduardo está en la misma línea es que Madrid es la capital europea más segregada la capital europea con mayor índice de segregación de todas las analizadas no solo eso sino que Madrid es también de las capitales europeas de las que más ha crecido ese proceso de segregación o sea que el proceso de desigualdad la división entre ciudades ricos y ciudades pobres no solamente es una cosa que hay que modernizar es una realidad es una realidad creciente es fruto de un proceso realmente urbanístico en parte en parte también social y de esa confusión de los sociales urbanísticos ahí que parece que está completamente olvidado en todos los discursos porque sin embargo cuando analizamos los discursos de política de política urbana de una buena parte de estas ciudades europeas las capitales europeas nos encontramos con que los temas de lucha contra la segregación y de césped social entran como temas prioritarios dentro de los planes de urbanismo y dentro de las políticas urbanas a mi me gustaría ver de alguna manera ese tema de alguna forma escrito en nuestros planes o en los planes de Madrid o en las políticas urbanas o en los discursos que se hacen sobre la provocación de la castellana o sobre la plaza de España o sobre el Canalejas como que va a contribuir realmente a ese tipo de procesos mi pregunta sería ¿por qué esta ciudad realmente en la cual había disminuido la segregación en los años 80 de pronto en los años 2000 nos ha costado mucho hacer porque es muy agobioso realmente hacer este trabajo con el censo que existe en la actualidad se ha dado este tipo de procesos muchas gracias de lo que quería contestar si no se había apuntado pero bueno contestar y lo he mencionado porque yo quisiera después de un lado también reafirmar que en estos momentos quizás hay una cierta obsesión en mi lectura de los textos me interesa me interesa leer aquello que realmente me sirve para interpretar la realidad actual me sirve para transformarla y en cierto modo me sirve en estos momentos como un arma política para intervenir en la sociedad tanto físicamente en la sociedad tanto física como socialmente por eso me parece que el libro de Bernardo Sequi nos da las armas y realmente esas armas no pueden producir simplemente en erudición la erudición que es la acumulación de conocimientos para mi es la erudición necesaria de interpretar pero la erudición se transforma en cultura para mi cuando se pone el cúmulo de conocimientos que tienes al servicio de un proyecto colectivo entonces la erudición se transforma en cultura se transforma en un evento capaz de transformar la realidad y de interpretarla explicarla y comunicarse dicho esto respecto cuando yo me he referido a que las comunidades cerradas yo creo que las comunidades cerradas son un riesgo grave de la evolución de la ciudad en general y de los territorios también hace muchos años muchos años en el triunfo Humberto Eco hizo un símil un artículo que decía que en el momento actual de la organización territorial de nuestras actividades no solo las residenciales no solo las residenciales Ramón sino también las financieras las grandes empresas tienden a ser a convertirse en ciudadanas fortificadas casi repetía que a lo mejor hay que pensar de nuevo en un modelo feudal más que un modelo moderno donde estas nuevas instituciones las grandes corporaciones tienen sus comunidades cerradas con su propia policía con su propia por ejemplo yo creo que en este momento la ciudad de la ciudad de las finanzas la ciudad que en el nuevo centro que está haciendo el Banco Vizcaya con el proyecto de Erzo son en realidad ciudadanas cercadas vigiladas y extraídas de la ciudad son realmente una no ciudad y realmente si esto se se va construyendo así acabaremos teniendo una masa de células aisladas de tribus aisladas pero que decidir más esta cerrazón o sea el cerramiento de estas ciudadanías de estas corporaciones de las comunidades no son siempre físicos son a veces sociales es decir son pertenecer a una clase social un informe donde se genera en el río de campo son un vivero de gente capaz de realizar a través de Puerta de Hierra una ciudad cerrada una comunidad cerrada aunque no tenga vallas pero está segregada socialmente y difícilmente vas a poder entrar allí alguien que no pertenezca a esa clase que se ha generado en el Pudigampo en los colegios en el colegio del Pilar o donde quiera que sea o sea que el riesgo de constituir una ciudad con compartimentos estancos ricos pobres incluso añadidos tanto a las finanzas por ejemplo es tan peligroso como las 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 ciudades esto simplemente residenciales por ejemplo estos días ayer el mismo el mismo sábado que he citado aparece la operación de Amartín bueno Amartín no nos ha caído es una es de nuevo una segregación espacial y cultural y social es una nueva es una comunidad cerrada una comunidad cerrada que ya por su planteamiento por los precios por los costos por como se diseña y por quien la promociona va a ser claramente una sociedad segregada del resto de la ciudad que va a acentuar la diferencia entre la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres por eso digo que creo que es muy importante este concepto de células aisladas bien con muros físicos con comportamientos sociales uniformes y autoprotectores y además excluyentes que es el otro concepto que Bernardo Sequi utiliza muy muy acertadamente son agrupaciones diferenciadas y además excluyentes de las otras o sea se va formando una ciudad diferenciada excluyente donde realmente si aparece esa dualidad la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres una palabra por ahí ah sí dice bueno yo no he leído todavía el libro el título dice mucho y lo has escribido aquí no he leído mucho pero es que aquí el problema que tenemos no solamente el de estas tres oyentes estas ciudades estados que se están generando la ciudad del BBVA del Santander etcétera sino la ciudad que hacen los ricos y la ciudad que hacen los pobres es decir ¿quién está haciendo la ciudad? ¿quiénes son los productores de la ciudad? que la ciudad no la estamos haciendo los ciudadanos están haciendo grupos muy potentes que a veces es una ciudad más excluyente y a veces está incluida entre la propia ciudad porque son del complejo Canalejas o del edificio España pero es que no lo estamos haciendo los ciudadanos están haciendo los grandes grupos o sea es Banjo Santander Canalejas Placer Campamento Operación Campamento un señor chino que tiene Guantí y tal etcétera paseo de la dirección Florentino Pérez o sea que son todos estos toda la operación San Martín BBVA son todos estos grandes grupos bancarios empresariales son los ricos los que están dirigiendo la ciudad no es ni los ciudadanos ni los técnicos ni los políticos en supervisión exclusivamente están dando la mano están dando todas las atribuciones a esos grandes grupos que están creando la ciudad que ellos quieren que les conviene y ahora en Madrid es también la ciudad del turismo o sea que es ahora ahora mismo cuando la digamos que la vivienda no se vende igual lo que ahora se quiere es vender y la burbuja que nos está llegando es la ciudad del turismo que va a explotar igual que explotó la otra Gracias ¿Querías? Sí, yo quería decir una cosa donde está hablando no se trata solo de las comunidades cerradas o la ciudad que hacen los ricos o como decía la vicente los grandes grupos que hacen las operaciones más estratégicas yo creo que el libro de Shecky cuando dice que la nueva cuestión urbana en el momento actual a partir de de finales de los 70 digamos el final de siglo y el principio de este se centra y se va a centrar en los tres temas de desigualdad de accesibilidad y de cambio climático lo que está diciendo es que los procesos digamos tecnológicos de desarrollo feroeproductivo a las nuevas acciones sociales que se están dando en la sociedad están esquimando y están metidas dentro de los procesos de acumulación de los procesos de desarrollo capitalista en materia de desigualdad y que la desigualdad es parte de la crisis porque hubo desigualdad a finales de siglo y se fue acelerando la desigualdad se ha generado escasez de demanda y se ha generado crisis que porque se están esquimando recursos naturales sin conciencia se ha generado un problema de cambio climático que porque se hace un tipo de ciudad que no tiene en cuenta la integración y la proximidad la accesibilidad se están generando este tipo de operaciones en las que estamos hablando y demás y que es ahí donde hay que centrarse no es tanto centrarse digamos en el final del resultado sino en los procesos y en los orígenes y en esa línea yo creo que uno de los temas importantes que están ocurriendo de la ciudad de los ricos que es de los pobres es concretamente en España y concretamente en Madrid es la desamortización de los bienes públicos o sea estamos asistiendo a como se están exilmando los bienes públicos de una manera a todos esos bienes públicos esos suelos y edificios públicos que son la base o la posible base de oportunidades para una ciudad más integrada y para una ciudad más útil para los pobres liquidamos la vivienda pública liquidamos suelos públicos Chamartín es un suelo público campamento es un suelo público pero es que en mi distrito bueno la gerencia municipal se mete por los cambian millones el cuartel de precisión de Raúl Mundo General por 40 está pendiente las cocheras de cuatro caminos por no sé cuánto están pendientes como esos 15 o 20 o 40 espacios en mi distrito el solar de las antiguas adoratrices en Padre Damián 12.000 metros el cuartel de Príncipe de Bercala que voy a decidir el cuartel de Poquincosta edificios como los registros de Bradillo o como la consejería que ya están recalificados para que puedan venderse como oficinas privadas entonces todo ese esquema que es de puesta de pérdida de lo que puede ser la trama o que podía servir a generar una trama de una nueva ciudad más que desagradable los pobres se está vendiendo para una ciudad para los ricos para hacer negocios y estamos asistiendo a esa desamortización de los públicos que es bueno es brutal pero brutal y yo creo que ese tipo de cosas son las que están detrás y no tanto fijarnos en alguna operación concreta como ejemplo en Valen pero a mi el problema no es si hay más comunidades cerradas o menos o si estamos no es otra cosa que está detrás de ti y por comentar una cosa un poco diferente de todo lo que se ha dicho con el Seki que me ha parecido muy bien no es verdad yo he leído el libro pero me ha parecido muy interesante en el libro del Seki la diferencia que hace el modelo de urbanización de los países norteamericanos de los europeos eso no quiere decir que ellos son los que producen la segregación y Europa no produce segregación o no lo quiere producir sino que yo creo que son dos formas distintas pero la forma americana lo que sí que tiene es unas características que son arrolladoras porque van a una velocidad tremenda son grandes operaciones y no por eso son los que lo organizan son banqueros o como decías no son ciudadanos porque ciudadanos siempre para hacer ciudadanos están mucho más tiempo o más despacio prueba y honor etcétera entonces a mí lo que me asusta este modelo americano es precisamente la velocidad a la que se plantean grandes operaciones aunque luego duren mucho pero las decisiones del chino o del americano tal se toman en décimas de segundo en un despacho eso es preocupante y luego también que sistema democrático es este que muy pocos pueden decidir millones y millones de euros o sea siempre me ha hecho claro que como esas grandes decisiones lo puede tomar un señor solo puede tomar una decisión de miles de millones y en muy poco tiempo claro pues yo creo que ese modelo va invadiendo Europa y nos va a ocurrir y eso lo cuentan muy bien sé y de una forma muy racional o sea sin ideología en el sentido de que no de que lo justifica todo yo quería decir a Jesús que ha hecho un apunte ligero sobre los profesionales necesarios cooperantes necesarios y la teoría y por lo que nos toca a los que estamos en la urbanística intentando soñarla es que yo de nuevo creo que estos profesionales que cooperan en su casa deben de pensar bastante bien lo malo es que vendidos en un círculo en que están vendidos se adaptan como siempre ha ocurrido a estas nuevas formas de hacer urbanismo pero yo no veo ahí que haya en todo esto gran teoría o sea yo creo que esto no es teoría los planteamientos son puramente económicos y además no económicos de rentabilidad a largo plazo sino cortísimo plazo pero no urbanístico una pequeña canción cuando yo hablo de cooperadores necesarios lo hablo en el sentido del código penal exclusivamente es el término que se utiliza el código penal para aquel que es imprescindible para poner el delito para mi y para el juez Castro cooperador necesario no es Santa Cristina para otros debería haber sido beneficiario antiguo educativo y los profesionales eso es opción que los intelectuales no digan había una palabra ahí detrás yo creo que decir que los manipulaciones poderosas es lo normal solamente lo hacen los poderosos no van a hacer el urbanismo el sindicato de la escalería de la comisión soberana lo hacen solo los poderosos los que tienen capacidad para ejecutar la marcha de una ciudad entonces la única manera de contraponer a ese que contraponerse a ese poder de los ricos de los poderosos es otro poder y solamente es el poder no es otro es decir el urbanismo en sí mismo sin una política que decida por donde el urbanismo no sirve para nada es bueno son debates académicos pero solamente se puede hacer mediante el poder político solamente diciendo y tendrá que negociar con los poderosos que sí tienen capacidad para hacer por donde se desarrollan las cosas es decir ha habido urbanismo en los años 80 en Madrid que no era solo el de los poderosos también era de los poderosos pero no solamente era de los poderosos más es que llevamos más de 20 años más de 30 años haciendo una política urbanística que es la dictada por los poderosos pero puede haber otro otro urbanismo y ya dicho sea de paso yo creo que Madrid tampoco es la ciudad de las bandillas que ha habido en París en barrio en distrito de el 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 en una en una misma manzana inmigrantes latinos con gente de nivel de rentas altas porque uno tiene los interiores de las casas de los años 30 etc es decir que yo creo que todavía todavía es posible que Madrid sea una ciudad más más solidaria más adivible que no solamente sea mandada por los grandes ciudadanos bueno primero Julio y luego Jonas bueno yo te voy a referir a Julio ah bueno pues a partir y luego pues yo 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 me gustaría ligar la tradición de Alfredo Tejero con las evisarias ciertamente yo en la lectura de SEC me sirve como instrumento para entender mejor mi ciudad entender incluso cómo podría actuar y cómo debería es cierto lo que Alfredo Tejero que contra el poder del dinero sólo cabe el poder de la política y el poder de la voluntad por eso a veces le dicen broma si quiere usted bueno un marido vote bien pero vote bien no es una garantía porque no es verdad hay que ver si esos votos se consolidan de verdad con una voluntad distinta por ejemplo a mí me parece que lo que plantea la oportunidad de una organización más solidaria más igualitaria donde esté más mezclada donde sea la mixity la mezcla la hibridación de las actividades sea una condición fundamental de la ciudad de la ciudad contemporánea esto estamos destruyendo esas posibilidades por lo que ha dicho Félix todas las oportunidades de que tendría una nueva actuación sobre Madrid en gran medida las mejores oportunidades son aquellos que son públicos en estos eventos y en estos eventos hay una desaforada furia privatizadora de los gobiernos actuales de la ciudad y de la comunidad autónoma y quieren dejar colocados bien colocados esos para hacer un negocio subjiente intelectuales y económicos intelectuales y económicos por ejemplo a mí me parece que la operación Aranzuel digo la operación MAUC-Caterón es una operación perversa en una serie además puedo decirlo con una red porque fue una operación que tuve como consejero en mis manos hace muchos años y de luego puse condiciones que no eran las que se han puesto ahora no se iban de ahí los señores de MAUC después de haber destrozado el tejido sindical y se iban de allí con todos los beneficios de las pulmarías una vez centralizadas hacia pero creo que hay una política humanística en el humanismo si tiene algo que decir y la ventaja que tiene Verón Ezequiel es que une la desigualdad económica y la consecuencia de esa igualdad económica se manifiesta físicamente a través de lo que él llama la injusticia espacial es verdad si desaprochamos esta política por ejemplo a un momento puede ser lo primero que habría que plantearse un responsable político es qué necesita la ciudad de su entorno qué necesita la barra y qué puede ofrecer esa oportunidad en un territorio que está ahí vacante no digamos ya sea más ese territorio es un campamento que es un territorio a escala metropolitana pero un territorio público no diga lo más si en la cuchera del metro que son terrenos públicos absolutamente públicos entonces si desprezamos esa oportunidad de cambiar el destino de aprovechar estos terrenos públicos para introducir una mezcla mayor de seguros pues estaremos acentuando más la desigualdad social y estaríamos tenéis cuenta acentuando la injusticia espacial a mí me parece por ejemplo aparte del horror de la operación ¿cómo se llama? la carnalesa a mí me parece que es un empobrecimiento el que los bancos se vayan en el centro de la ciudad me parece que el empobrecimiento de la ciudad es el correcto de denuncios y está muy bien que los señores de los bancos salgan y vayan al balde enfrente y además sean de clase distinta vayan con mejores trajes y se incluyen con otros de ellos que tengan menores trajes pero claro cuando esto y yo lo que hacen es aquí invento un negocio para turistas y me voy y me creo mi propia ciudadela fortificada está impoverciendo la ciudad es decir la 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 pérdida de actividades incluso productiva de esta ciudad en pobreza de la ciudad y yo creo que ahí sí hay una voluntad en que lo tenemos entendido como intervención intervención en la ciudad y no simplemente como teoría o como práctica planificadora el urbanismo siempre ha tenido como un para mí un plan y un urbanismo es un instrumento para gobernar la ciudad para transformar la ciudad no para ordenarla solo sino para transformar la ciudad si perdemos si perdemos esa visión del urbanismo estamos perdidos es posible no te creo que no tiene razón por ejemplo pero quería que la dictadura de Secchi te ayude a entender muchas cosas porque hasta el día que mañana he leído un tweet de Julio Rodríguez y se refería precisamente a el tema de la operación de Chabartín y viene una frase que la aplaudo es decir en el fondo la operación se mantiene una operación inmobiliaria pura y dura y lo del meollo está en las viviendas el meollo no se caía es una operación para hacer 17.000 viviendas y 4.000 con un cierto protección dicen que pueden ser vendidas después a un fondo buitre no hay ninguna inconveniente o sea que no hay garantía es decir no para que no sean vendidas y prostituidas pero ocurre dice Chabartín en muchos casos puede ser uno de los efectos de las consecuencias negativas que la inyección de dinero de liquidez del Banco Central Europeo puede reproducir en nuestra economía actual es decir financiar la producción inmobiliaria de nuevo y me parece aprendo de tu tweet cosa que yo no se hace muy bien me parece que hay que resaltar que eso es así y que en el caso de Chabartín para mí es una de las cosas que por supuesto publicaré en breve una de las antropelías mayores que se vuelven a hacer en Madrid una más yo no estoy en el urbánico como siempre en plan amateur y aproximándome de mi fuera me ha llamado la atención lo que ha dicho Jesús Leal sobre que Madrid es una de las ciudades más segreadas o la más segreada la ciudad o la misma sobre todo tras un periodo que han pasado tantas cosas por otra parte también recuerdo que hace unos años me dió un libro de un tal Robert Kaplan viaje al fondo del imperio que decía cosas interesantes decía que la entrada en Estados Unidos de las ciudades cerradas era algo importado de América Latina porque donde empezaron primero estas comunidades cerradas digo lo que decían ellos fuera aquí entonces en Estados Unidos asimilaron claramente esto para no tenerse un mecanismo protector de esa masa de seguridad por otra parte también decía Kaplan otra cosa que había cambiado mucho era que la gente ya se veía en los centros comerciales donde había coche para ir o sea una cosa que se comenta mucho ahora que los pueblos y las ciudades es que las canes son un desierto por las tardes es decir es algo rúmuro como están los pueblos y las ciudades por las tardes y donde la gente se encuentra en Pozuelo es en la cafetería de Empregadona o en la cafetería de Hipercor o sea que juegan el papel que antes jugaba a la plaza lo juegan ahora esa cafetería de esos centros comerciales y esto es Kaplan por otra parte este país es un país que lo mismo que se dice que los países productores de petróleo es un desastre que quitando el caso de Noruega que tiene hasta un fondo soberano bien alimentado por sus excedentes los países productores de petróleo por lo general suelen ser un desastre porque entonces lo que acaba produciendo generando el petróleo es una expulsión de otras actividades productivas incluso se acudió una expresión hace unos años que fue el mar holandés en Holanda descubrieron que tenían gas natural y en un momento determinado cuando se les acabó el mar natural se dieron cuenta que se habían desindustrializado completamente que tuvieron que recuperar bastante de lo que habían perdido como consecuencia de esto en España la cuestión del petróleo no juega el turismo o sea el turismo es una actividad para jugar una especie de cerro de oro donde vemos cifras inmensas de gente que entra pero luego miramos las cifras de empleo invito a que veáis alguna vez la afiliación a la seguridad social las actividades conectadas con el turismo que son unas cifras muy pobres comparadas con ese número de gente que entra y además son unos empleos absolutamente inestables eso que cuando llega lo que hoy se denomina esta finalidad se les echa rápidamente y otra vez viene es decir que esta historia del turismo este culto al turismo ha creado una estructura productiva que no sale más que de hoteles o de desarrollos inmobiliarios y posiblemente el sur de Europa los países que lo estamos pasando peor lo digamos ya los griegos son los que hemos acabado teniendo este tecido productivo que ha sido también fomentado por las hormigas del norte porque toda la bombuja inmobiliaria española fue en que los bancos alemanes pusieron la manguera y alimentaron a los bancos españoles para que estaran muy por encima de lo que les permitía prestar los recursos que captaban aquí también le llama la atención desde fuera la transversalidad política en esto del urbanismo porque cuando en el cambio democrático los primeros ayuntamientos en Madrid y en otras ciudades las coaliciones de izquierda que gobernaron en muchos casos pues tenían un urbanismo que chocaba bastante con el urbanismo que había hecho la derecha y que todavía defendía eso se acababa o sea en este momento no hay diferencia política en el urbanismo no hay apenas diferencia entre una y otra fuerza política y ahí sí que se puede decir que hay no la palabra casta pero sí que hay como una especie de transversalidad no hay diferencia en modo común y lo que sí se advierte que fuera que Eduardo me llama la atención porque siempre pongo a parir a los ayuntamientos es que yo creo que considero que los ayuntamientos son ahora una administración muy débil o sea prácticamente se ha generado una estructura autonómica el grueso del dinero ahí va a parar las autonomías y los ayuntamientos pues han sido los grandes paganos entonces esto se va a resolver asistiendo a su vida de índice monstruosa le bajan 30 o 40 euros en el año de las elecciones pero cuando no hay elecciones ya iris de mil euros para arriba van a ser muy frecuentes en el futuro reflejando la miseria en la cual se desenvuelven los ayuntamientos y esos ayuntamientos miserables ¿cómo van a plantar cara? me gusta bastante la penúltima intervención de que hace falta poder político pero yo creo que estos ayuntamientos están en una situación miserable de medios como para plantar cara absolutamente a nadie y por último ya para terminar creo que los cambios económicos pues burbuja lo que han hecho es fortalecer mucho más los bancos donde ya 45 grupos bancarios van a quedar 12 o 13 y ocupan no por los del mercado financian a la gente para que compren vivienda y ellos se han quedado con el mejor suelo también con la ayuda de Sareb entonces ellos van a estar por el lado de la oferta y por el lado de la demanda son los que van a mandar en todas estas operaciones y encima resulta que el mecanismo que la izquierda recibía como agua de mayo era que llegaran estas inyecciones de liquidez y en España pueden entrar ahora todos los meses durante año y medio miles y miles de millones de euros que van a entrar en las arcas bancarias sustituyendo deuda por liquidez y esos bancos van a tener que invertirlo de alguna forma es decir que presumo anticipo que esta mecánica de salida de la crisis que encuentra su instrumento más fuerte en la inyección de liquidez denominada en inglesa alivio cuantitativo así que va a ser un inmenso alivio vamos a asistir a subidas de precios disparatados a subida de los alquileres disparatados sin que exista como ocurrió en la burbuja anterior creación de empleos porque esta vez habrá burbujas en empleo y habrá burbujas en crecimiento muy brevemente respecto de la intervención sobre la segregación en Madrid y el hecho de que todavía hay altamente tan determinados espacios se constata que en los únicos lugares donde hay una política de mezcla social y está presente en el expulso es en aquellos lugares que de hecho son mezclados es decir la mezcla social se utiliza para disolverla me estoy refiriendo a los centros urbanos de manera que la diagonal que representa la escisión social y espacial que hay en Madrid que va desde el sur oeste al noreste en Madrid se afianza porque la rótula donde podía encontrarse la mezcla que es el centro de Madrid la almendra central de Madrid es progresivamente más segregada lo cual da lugar a una dinámica bastante fatal por la cual la población que no puede seguir residiendo en esta almendra central solo puede hacerlo en aquellos lugares del sur de Madrid que ven redoblada la concentración de la pobreza y su estigmatización con una diferencia respecto del lugar donde vivían antes o de los de estos barrios en etapas anteriores y es que si bien ahora en determinados lugares la periferia sur del área metropolitana de Madrid y los barrios de Madrid coinciden personas con una misma posición social empobrecida arpecalizada estas posiciones ahora provienen de trayectorias muy diferentes es decir antes había una cierta solidaridad de grupo una cierta comunidad de grupo que podría permitir ciertos mecanismos en un estado de bienestar completamente débil como el español acudir a la ayuda mutua entre personas que se reconocían como personas perteneces a la misma comunidad sin embargo ahora las personas que residen en el sur progresivamente provienen de trayectorias más divergentes lo cual hace mucho más complicado esta comunidad de intereses el ser conscientes de la comunidad de intereses y puede alimentar determinados procesos que pudieran recordar a los procesos tan famosos en París en Francia y que mucho me temo que encima si se llegan a dar sean enfocados desde la habitual perspectiva de la culpabilización moral de estas personas en lugar de atender a las razones estructurales sociales espaciales y políticas que han dado lugar a su confinamiento en una especie de bardilla de la ciudad donde se va alimentando una dinámica muy explosiva sobre todo en un contexto en el que como se decía ahora el crecimiento económico solamente toca a las personas que viven al otro lado de la frontera de la luna ¿está bien? y luego tú bueno habla tú primero y luego voy a hacer muy breve estamos viviendo yo por lo menos quiero decir esto no más inmediato hubo un periodo de una gran institución política que además hay que aprovechar bueno aprovechar para cambiar las cosas como decía lo decía antes entonces yo he hecho de menos que es la discusión que tenemos aquí que aparece en centros en textos de séquia se te oye un poco que yo he hecho de menos en todo este momento que estamos viviendo de gran excitación y de oportunidad política he hecho de menos que esto que estamos discutiendo aquí esté un tanto fuera de los discursos y de las discusiones que se están manteniendo en las organizaciones políticas a las que vamos a tener que votar o queremos votar dentro de este año trepidante entonces siempre veo sí ahí evidentemente se habla de la desigualdad pero el tema urbano no lo que se sabe en los discursos de los políticos y digo todos los políticos pocas veces sabe el tema de la planificación urbana no lo veo creo que no hemos calado como expertos digamos expertos y en el caso de y conscientes en cierta manera de lo que la sociedad padece no hemos calado nuestro discurso y nuestra discusión en el discurso de quienes van a protagonizar y pueden cambiar realmente el esquema o los esquemas con los que los estamos moviendo no sé eso como se hace pero yo lo digo si yo sé que se habla de las hipotecas de los desahucios de 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 la el cambio necesario de la desigualdad pero estos temas no se discuten no están presentes en el discurso y como me digo no solamente de los partidos que pueden cambiar las cosas sino de los que pretenden mantenerlas no me gusta ya aunque no tengo la palabra pero me apetece hacer una provocación incluso puedo entenderse incluso como maleducado la verdad es que es también muy agradable hablar del urbanismo para reflexionar sobre lo que hemos leído para dar instrucciones que yo últimamente de verdad me siento mucho más complacido me siento más justificado mi conocimiento sobre el urbanismo sobre la teoría del urbanismo sobre la práctica del urbanismo incluso mi ejercicio como poder humanístico en un momento dado en la Comunidad de Madrid de la Comunidad de Madrid cuando me acerca de la plana de la proyectación del canal de Isabel II y las consecuencias que puede tener para Madrid y además uno mi saber y mi capacidad de interpretar las consecuencias cuando los uno a una lucha real de la ciudadanía organizada contra el tema me siento mucho más cerca y entiendo más el urbanismo cuando he estado con la ocupación el espacio vecinal a Ranzuela para ver como este espacio de Baú no se ha utilizado para pensar primero que nada que necesitaba Ranzuela en ese momento que necesitaba la ciudad y cual sería la utilidad mayor de ese espacio de la ciudad entonces me siento que el urbanismo si me sirve y me sirve porque soy capaz de interpretar y de sacar este proyecto me siento mucho más urbanista cuando veo y me enfrento y me indigno frente a por ejemplo la privatización de un suelo que es público que es del Ministerio de Defensa en Mar del Mundo en el Sol de Villaverde y se da se da se entrega a una cooperativa que para entrar en ella simplemente hay que pagar ya por apuntarse 150.000 euros simplemente por apuntarse es decir es razón de nuevo la forma de hacer una ciudad para un lado y lo siento es verdad y lo siento no voy a hacer volver a memorias antiguas pero ese mismo caso tuvimos la presencia de hacerlo en el primer Ayuntamiento de la Ley Democrática de Madrid cuando heredamos y conseguimos con un negocio el cuartel de la remonta de Tetuán nadie se le ocurrió venderlo el mejor postor sino que se utilizó para hacer cientos de 75 viviendas para realojar toda la operación de realización de de la de la cedera se hizo la punta de distrito se hizo la policía municipal y se hizo la bioteca es decir si hay posibilidad cuando se tiene esa voluntad cuando se tiene esa cultura cuando se tiene ese compromiso yo no sé si se llama de izquierda para mí chico llamado de izquierda cuando se tiene ese compromiso es posible hacer eso y yo de verdad creo que en estos momentos y a las próximas eventos que van a ocurrir en estos momentos el discurso nuestro el discurso de los intradictuales del urbanismo de los que sabemos del urbanismo de los que tenemos experiencia de los que hemos hecho planes partidarios de los que somos capaces de escribir un artículo es que cada una de nuestras reflexiones tenga un reflejo concreto de un problema concreto de Madrid que la campaña electoral cuando hablemos de urbanismo la digamos ¿qué usted? y esta bestialidad le vaya usted a frente a la funda que se va a ver en el número 55 y vea usted la bestialidad que se va a hacer y si usted por otra forma seguramente la bestialidad no se va a hacer habría que identificar darle carne al discurso teórico de cada uno de los que no, no, no carne darle carne a cada uno de los que y habrá habría que encarnar el discurso de la realidad social y además si ese discurso lo localizamos y además ese discurso es permeable a una organización social que se defiende y que lucha y que daca entonces tendrá mucho más sentido nuestro saber que no es esta agradabilísima agradabilísima y confortabilísima discusión que tenemos yo a pesar de la hora no quiero desaprovechar el privilegio de estar en la mesa y tener el mando al lado para soltar tres cosas que me dejaron en el tintero y que creo que tienen interés yo no he podido atender al hacer mi discurso ahora no he podido atender al discurso mudo ese al que me refería antes y me da la impresión de que algún fallo técnico ha provocado que no se haya visto la película en su totalidad que creo que es una colección de imágenes muy elocuente se ha visto entera se ha visto entera claro yo me he querido 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 de una foto fija de una diapositiva fija que es un gráfico uno de los gráficos del informe FOESA Caritas de la situación de la exclusión social en España hay es un tonso el informe FOESA tremendo que se resume como los dos mandamientos de la ley o los diez mandamientos de mi vieja se resumen dos en este caso se resumen siete gráficos que para mí os recomiendo que les tengáis presentes porque ahí sí que yendo en contra de la moda creo que tienen más elocuencia que las 800 páginas del libro de Piketty son absolutamente devoledores en cuanto a la evidencia de lo que pasa con la reproducción de la dificultad el segundo punto se ha referido a Alfredo se ha referido a que el urbanismo le hacen los poderosos ¿no? pues es obvio sí es una obviedad siempre siempre la construcción de la ciudad la han hecho los poderosos casi siempre lo que es la ciudad o sea eso nos mueve lo que es nuevo para mí son dos cosas una que así como a lo largo de la historia ese dominio en la construcción de la ciudad se expresó en muchas ocasiones con esplendor y en lugar a espléndidas herencias de civilización para la humanidad de las que todavía disfrutamos a veces con la banalidad del turista pero las disfrutamos el momento actual de decrepitud del capitalismo de corrupción del capitalismo lo que emana y lo que produce al producir ciudad es mierda es porquería es vulgaridad sean quien sean los cooperadores necesarios porque el poder por si solo el poder económico no diseña la ciudad y todas las ciudades están actualmente todo lo que se construye está previamente planificado está inventado está ideado hay plumas hay manos y plumas que lo dibujan previamente que son manos y plumas colonizadas colonizadas por el poder económico ahí es donde yo reivindico la 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 posición del verdadero intelectual que haga esfuerzos por no dejar colonizar su mente por la ideología que emana del dinero porque el dinero produce dinero produce plusvalía y produce ideología y la ideología coloniza las mentes y las mentes en una especie de retroalimentación reproducen nuevamente eso que hoy es insisto es que es desde el punto de vista estético es un desastre es una miseria o sea la manzana de Canalejas es una miseria la torre de Bilbao en la nueva ciudad de la del banco de Bilbao por más Edgord y Medón que estén detrás es una miseria es un asco la ciudad de Santander no digamos la finca la famosa finca que es así que es un community eso es un desastre eso es una mierda no o sea lo habéis visto en las imágenes eso es o sea el capitalismo solo se llega desde el punto de vista plástico porque iría no deja ningún no deja ninguna herencia en ese en este campo no deja ninguna herencia sana a las generaciones posteriores y por último mi tercer punto yo creo que hay temas gravísimos de los que ha mencionado Eduardo que se están madurando a una velocidad como la de las ciudades americanas de las que hablan Moya que son las operaciones de Chamartín campamento etcétera etcétera que son un montón esas dos son emblemáticas a las que desgraciadamente a las que desgraciadamente no ha habido casi eco o sea heroicamente ecologistas en acción heroicamente ha dado un ejemplo de ciudadanía y son que yo sepa los únicos que se han opuesto y se han opuesto con un lema que me parece que lo tenemos que grabar en nuestras cabezas moratoria a esas operaciones moratoria a esas operaciones tiene que llegar a los oídos de Wanda tiene que llegarle el ruido de que le puede pasar que al día siguiente a los dos meses siguientes de haber firmado alguien deshaga su firma tiene que llegar de un eco de lo que de esa operación ominosa que han hecho los dos partidos en los dos partidos de la alternancia con el código penal que es una auténtica vergüenza con la instalación de la cadena perpetua y no valen tapujos de las tramas del lenguaje que es gente y no vale la promesa por lo bajo de que cuando lleguemos aboliremos eso del código penal si tiene que haber en cambio en la ciudadanía un aviso al chino diciendo ojo te estás jugando tu dinero porque esta operación se puede volvontar muy bien muy bien disculpadme yo no me dedico a esto para la cultura pero que teníamos un debate y siempre decíamos que la cultura en este país la hecha la arquitectura si no lo vamos a hacer con el otro lado entonces me ha dado la atención cuando siempre estamos hablando de lo majo y nunca de lo micro y eso me parece que yo tengo que ver nada no sé por lo que están pasando que sea que perdonad que no lo conozca pero se decía que la ciudad es la ciencia de los ricos no hay una ciencia de los ricos evidentemente esta ciudad también está con los pobres hay muchas experiencias que nunca se reconocen porque todo está relacionado con el sí y evidentemente no se quiere contar en esta ciudad hay 50 espacios autofestados quién sabe eso que están planteando otro modelo de convivencia en la ciudad porque hay grupos de consumo que se originan a partir de otro tipo de espacios igual que hay otros humanos que están recuperando espacios que se pueden privatizar y los está cogiendo la ciudadanía y esto evidentemente pone de manifiesto otro modelo yo creo de alguna manera de ciudad por no hablar de la ocupación de edificios que se están protagonizando en la ciudad a la gente que está afectada por los desahucios yo creo que hay un modelo evidentemente mayoritario que se ve que son de los ricos pero hay un modelo que está haciendo la propia ciudadanía y que de alguna manera está cambiando las reglas de juego como lo estamos viendo con los días me llama la atención cuando se dice que es evidente es decir los centros culturales en la actualidad son los centros comerciales pero en mi barrio que hay gente de 140 países hay 15 bibliotecas perdón hay 15 librerías hay 15 hay 15 hay 15 exposiciones y no hay ningún borde de pib es decir que también hay un modelo de ciudad que tampoco es esto que quiere decir con esto de alguna manera que yo creo que hay que ir un poquito más a lo pequeño que hay un sitio que me llamaba la atención en la discusión que estamos teniendo sobre otro modelo de ciudad que estará a lo que viene en mayo que en el centro de la ciudad dentro de la unión que está en el centro para adentro hay 500 edificios ocupados perdón que están desocupados o poco ocupados y nadie ha planteado que se pueda hacer con esos 500 edificios es decir nadie ha planteado que haya un estatuto que pueda regular eso evidentemente pueden ser muchos recursos para la ciudadanía y eso hemos tenido que recurrir para que alguien nos informe esto a Italia y a Grecia porque en este país nadie está ocupado de plantearse qué se puede hacer con esos edificios abandonados que hay en el centro de las ciudades y eso evidentemente cambia el modelo de ciudades entonces yo creo que teníamos que mirar desde mi punto de vista algo que fuera un poquito más mirar más a lo micro que es lo más cercano a la ciudadanía que a lo grande porque yo creo que estamos cambiando de modelo yo creo que estamos está surgiendo un tercer modelo que tiene que ver con lo anterior y que es mucho más fundamental y colaborativo y yo creo que o todos nos ponemos en ese modelo o que evidentemente vamos a seguir perdiendo muchas gracias un momento si hay gente que se ocupa de los edificios vacíos el señor Juan se ocupa de que el edificio de la Cuarta de España está vacío si hay señores que se ocupan de que es el vacío se está ocupando claramente por los que tiene por ejemplo también hay gente que se ocupa de los edificios vacíos la ocupación de esa de la gazuela se ocupa de ir a ver qué pasa por el mercado de pescados y también se preocupa de qué podría dar del mercado como un lugar de autogestión cultural y vica etcétera y batalla por eso lo que pasa es que no quiere poder ni tiene un apoyo del poder político que es el único que podría empoderar a esas bases sociales armonizadas si hay gente que se ocupa de los vacíos lo que parece hoy por hoy el vacío se lo ocupan y lo compran y lo usan y lo revenden los ricos punto muchas gracias a todos y la edición libre y los disfrutéis muchas gracias muchas gracias